Décimo cuarto estación, la liturgia anuncia, celebra, alimenta y expresa nuestra fe al vivirla celebrando la Eucaristía. Los discípulos de Cristo profundizan más en los misterios del reino y expresan de modo sacramental su vocación de discípulos misioneros. La Eucaristía es el lugar privilegiado del encuentro del discípulo con Jesucristo. Con este sacramento Jesús nos atrae hacia sí y nos hace entrar en su dinamismo hacia Dios y hacia el prójimo. Para caminar con seguridad necesitamos la grandeza de tu amor, que comprendamos toda la grandeza de tu amor que se nos entrega en la Eucaristía y que ésta sea la fuente y el culmen de nuestra vida cristiana. Creemos que tú te haces presente en la Eucaristía para caminar con nosotros. A las siguientes peticiones respondemos, Señor escúchanos. Señor escúchanos. Por esta comunidad que está de fiesta, para que no desfallezcan en su misión de bautizados y crezcan en el servicio de los demás. Todos. Señor escúchanos. Por el crecimiento de nuestra fe, para que nuestras oraciones estén siempre unidas en las intenciones de Cristo en la cruz. Todos. Señor escúchanos. Por los desdichados y desesperados, para que adquieren la paciencia por medio de una confiada oración. Todos. Señor escúchanos. Por todos nuestros familiares y amigos que han colaborado para esta fiesta patronal, para que el Señor los atienda en sus necesidades materiales y espirituales. Todos. Señor escúchanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Escúchanos. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Así como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, María, Madre de misericordia. En la vida y la muerte, amparanos tan Señor. Oh Dios, que por medio de la resurrección de tu Hijo, conservas a tus fieles en continua alegría. Concede a quienes participamos en esta fiesta, los gozos del cielo y mayor entrega por los demás. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Décimo quinta estación. ¿Qué le hace falta en nuestra vida, a nuestras familias, a nuestras comunidades? Todos tenemos anhelos por una vida diferente, por una vida mejor. Quisiéramos una mejor relación entre los hombres y mujeres. Que superáramos las divisiones, los rencores, las envidias, las injusticias. Pero no hacemos mucho de lo que debemos hacer para lograr esos anhelos. ¿Qué nos necesitamos? La reconciliación. Sí, la reconciliación entre hermanos y la reconciliación con Dios. Hoy Señor, te ofrecemos esta profesión que vivimos como hermanos para que alejes de nosotros todo pecado, todo mal y te podamos ofrecer nuestra vida reconciliada. Respondemos a las peticiones, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que conceda la paz y prosperidad a todas las comunidades de nuestra parroquia de Santiago Apóstol. Te rogamos, óyenos. Que nuestra comunidad trabaje en la unidad de nuestras familias y se interese por los pobres y desvalidos. Te rogamos, óyenos. Que todos los que estamos aquí reunidos sepamos transmitir el mensaje de Cristo por nuestros hermanos. Te rogamos, óyenos. Por nuestros hermanos emigrantes, para que Dios sea quien los cuide e ilumine su camino para que se vean librados de todos los peligros. Te rogamos, óyenos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y haz a tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ya no soy nuestro pan de cada día. Perdonas nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tensión y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Así como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, María, Madre de Misericordia. La vida y la muerte. Amén, Madre de Misericordia. Oración, Señor, escucha las peticiones de esta comunidad. Te ayudamos a ser fieles al mensaje de Jesucristo, tu Hijo. Vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor. Me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, a la muerte. Ya no temo, Señor, a la muerte. Ya no temo, Señor, a la eternidad. Porque tú estás esperando que yo llegue hasta ti. Amén. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor. Décimo sexto descanso. Los documentos de la iglesia nos enseñan que el sacramento de la reconciliación es el lugar donde el hombre experimenta de manera singular el encuentro con Jesucristo que se compadece de nosotros y nos da el don de su perdón misericordioso. Nos hace sentir que el amor es más fuerte que el pecado cometido. Nos libera de cuanto nos impide permanecer en su amor y nos devuelve la alegría y el entusiasmo de anunciarlo a los demás con corazón abierto y generoso. Señor, queremos vencer nuestras resistencias a la reconciliación. Queremos experimentar tu amor que purifique nuestra vida y nos lleve el encuentro con el hermano y en él encontrarte a ti. Que las oportunidades de nuestro pueblo trabajen por la prosperidad y el bienestar de todos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que los jóvenes sean alegres y encuentren sentido a su vida. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que los ancianos de nuestro pueblo encuentren gratitud y afecto en su familia. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que los enfermos y los que sufren recobren la salud y la esperanza. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que en nuestro mundo se establezca la justicia y la paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra con el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. María, perdonas nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Ya la eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Así como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y la muerte, ampara nuestra Señora. Oración, escucha Señor Jesús nuestras peticiones y concedernos tu Espíritu de fraternidad para que vivamos como nos enseñas en el antiguo. Décimo, último descanso. Los obispos nos dicen la oración personal y comunitaria es el lugar donde el discípulo, alimentado por la palabra y la Eucaristía, cultiva una relación profunda de amistad con Jesucristo y procura asumir la voluntad del Padre. La oración diaria es un signo del primado, de la gracia del itinerario, del discípulo misionero. Por eso, es necesario aprender a orar, volviendo siempre de nuevo a aprender este arte de los labios del Maestro. Por eso, Señor, te decimos, enséñanos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. No nos doy nuestro pan de cada día, perdonas nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llénales de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Respondamos a las siguientes peticiones. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por el crecimiento de la caridad en nosotros, para que el Espíritu de Dios haga fecundo en nosotros su amor, para que crezcamos en generosidad y comprensión y bondad. Todos. Escúchanos, Señor. Por todos los que sufren, para que el Espíritu de Dios los fortalezca en sus dificultades y sea como un viento y un fuego que los impulse en su vida cristiana. Todos. Escúchanos, Señor. Por nuestra comunidad parroquial de Santiago Apóstol, para que el Espíritu Santo nos descubra las maravillas de Dios y podamos vivir continuamente alegres. Todos. Escúchanos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonan nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Así como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, María, Madre de Misericordia. En la vida y la muerte, amparan nuestras, Señora. Oración. Padre nuestro, queremos continuar el camino de Jesucristo. Haz que nos dejemos llenar de su Espíritu, para ir realizando cada vez más su reino en la vida de los hombres. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Continuemos, por favor. Cristo está conmigo, junto a mí, a el Señor. Me acompaña siempre, en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, la soledad, porque eres Señor de alegría, tengo siempre tu amistad. Todos. Con tu amistad, con tu amistad, con tu amistad, el Señor. Me amo, salga, siempre tu amistad. Ya no temo, Señor, allá nace, ya no temo, Señor, la oscuridad, porque el día no se da sola, ya no hay nada que estar conmigo, junto a mí va el Señor. Me acompaña siempre en mi vida hasta el fin, ya no temo, Señor, los fracasos, ya no temo, Señor, la ingratitud, porque triunfó, Señor, en la vida. No temo, Señor, la oscuridad, porque el día no se da sola, ya no hay nada que estar conmigo, junto a mí va el Señor. Me acompaña siempre en mi vida hasta el fin, ya no temo, Señor, la oscuridad, porque el día no hay nada que estar conmigo, No temo, Señor, la oscuridad, porque el día no hay nada que estar conmigo, junto a mí va el Señor. No temo, Señor, la oscuridad, porque el día no hay nada que estar conmigo, junto a mí va el Señor.